...y da el marco de lo que es hoy en día en su estado, un marco que es referente, y por ello agradecemos a las autoridades federales y por supuesto que en Puebla estamos con los lados abiertos a poder seguir en este marco de la regla de trabajo de estas semanas. Se podrán compartir con nuestros ciudadanos, ustedes amigos y amigas de los medios de comunicación, que este miércoles, el primero de marzo, fue la Federación de la Ciudad de Contención de Concertación del Mundo de Adoptaciones para la Seguridad Pública, FAS, en la cual estamos recibiendo al secretario del Estado del Gobierno de México, a nueve gobernadores y gobernadoras de la región centro del país, así como a la agenda de gobierno de la Ciudad de México, la doctora Estado de México. Esta es la gran pregunta para nuestra entidad ya que se trata de un evento de calado nacional en el que se dan la cita, cita de los próximos ciudadanos, las autoridades en materia de seguridad, así como las mandatarias y mandatarios de distintas instituciones. Y desarrollamos una agenda muy amplia en el acuerdo, en donde tendremos reuniones para verte a milífrofes, donde estaremos en reunión con gobernadores y gobernadores, en donde tendremos reuniones con gobernadores y gobernadores y gobernadores. Y también tendremos una agenda de la mano de los municipios y gobernadores en donde seguimos abonando en el gobierno de la Ciudad de México. Gracias.